6 de la tarde y 36 minutos. Seguimos avanzando en nuestro tiempo de radio, nuestro peculiar tiempo de radio los jueves, porque ya saben que aquí hacemos eso, hacemos un programa de radio que además se puede seguir en streaming de vídeo, en este caso también por Facebook. En esta tarde del jueves 5 de octubre, con la mesa ya repleta después de la entrevista que hemos realizado al gerente de la empresa Mazagrupo, a Pablo Soler, que nos ha hablado de un proyecto realmente bonito y atractivo. Y en estos tiempos que corren, yo diría que muy necesarios. La casa que crece punto es, repito, la casa que crece punto es. Ahí se informan ustedes y si no recuperan la entrevista, que se ha quedado en audio en nuestra web y en Facebook en vídeo. Y digo que en esta tertulia que hemos montado en esta tarde de aquí del jueves, pues ya está conforme la mesa, así que voy a ir saludando. Por aquella banda izquierda, Javier Adán, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Tú al fútbol has jugado, ¿no? Pero era muy malo. Yo como jugador he sido fatal. Lo mío es la grada. Yo verlo desde la grada y la tele con el mando, que se ve también muy bien el fútbol. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Algo tenías que hacer mal, Javier. Hay bastantes cosas. ¿Sacamos la vista? No, 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 no. No es necesario, no es necesario. Oye, pues por favor introduce a nuestro nuevo invitado en la mesa, que para eso también ha sido bendecido por ti en este caso. Don Enrique Nieto. Sí, señor. Es que pongo el don porque, de verdad, es un gusto ir por la calle con él y siempre hay el consabido alumno de los 40 años que le ha estado dando clase. Don Enrique, ¿qué tal? Bueno, los de ella, los más jóvenes, en lugar de eso, los más mayores. Allá con una edad amplia ya. Una edad. Es don Enrique. Y los que son así más jóvenes, incluso con cresta, oye, Quique, ¿qué tal, Quique? Es la triste vida de los profesores de mi edad. O sea, todos empezamos siendo don Enrique. Se levantaba la gente cuando entrábamos en clase, los chavales se ponían de pie y decían, good morning, sir. Decían en mi clase, good morning, sir. Y entonces yo decía, sit down, thank you. Y entonces de eso pasamos a ser, ¿quién te ha tocado en inglés? El Quique. El Quique, ¿no? Mala leche, el paso del tiempo puede ser muy cruel. Puede ser muy cruel. Así que la carrera que hemos hecho los profesores de mi generación, si alguien nos está oyendo, estoy seguro que se siente identificado. Es esa. Todos empezamos con don y doña y acabamos siendo Enrique, o el Enrique, o el Juan. Y gracias que nos vaya acompañado de algún apelativo poco cariñoso. Efectivamente, que también se da. Que también se da. Oye, ¿es confesable eso, Enrique? Lo del apelativo así poco cariñoso. No, mejor lo dejaba para otro día, ¿no? Si lo tuvieras. Que yo sepa, no. Yo he tenido un juego de palabras. Ya me pasó en Inglaterra. Ya verás. Con quique. ¿Sí? Hay una cosa en inglés que es kicker. 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 Tu kick es dar patadas. Golpear, ¿no? Patadas, patadas. Entonces, el kicker puede ser el que da patadas. Qué bueno. Sí, un poco... Qué bueno, qué bueno. Pues bienvenido a tu casa, Enrique. Un placer tenerte aquí en la tertulia de Rom, de las cosas como son en esta tarde. Y que repitas muchas veces más, claro que sí. Encantado. Y además estoy entre amigos. Sí. Muy a gusto. Si yo he sido capaz de aguantar todas las tardes que he aguantado, tú tienes que hacerlo también por narices. O sea, es un castigo que te ha caído. Francisco Javier López Carvajal. Poco, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Oye, déjate el tuit de estos últimos días que te veo muy caliente. Y al final la vamos a liar, ¿eh? Déjate el tuit. Pues muy buenas en el Facebook. Ya, pues por eso... Vamos a rebajar la atención y permíteme que felicite a Don Enrique. Bien. Porque hoy es el Día Internacional del Docente. Amén. Y yo soy hijo de docente, marido de docente, sobrino de docente, y me he criado dentro de un colegio. Todos los que te han aguantado yo también. Efectivamente. Y fíjate, al final pasé un politólogo. Bien. Vale, pero creo que hay que resaltar la labor de todos los docentes, tanto de primaria, secundaria... Gracias. Porque la labor que han hecho y que están haciendo con unas generaciones donde el Quique o la Ali, como mi mujer y demás... Hombre, la Ali. Hombre, eso tiene mucho mérito. De todas maneras, quiero decir, no me he sentido tampoco más respetado cuando me llamaban Don Enrique que cuando me llamaban Enrique. O sea, nunca me sentí más respetado porque me dijeran todos aquellos Don Enrique, pero nada en absoluto. Con Enrique y con María y con Juana y con Ali se puede ser absolutamente respetuoso o irrespetuoso. Claro que sí. Y yo creo que en las clases eso, cuando se quitaron los dones y las doñas, fue un avance. Luego quizás han pasado cosas. Pero, desde luego, el respeto no está en el don ni en nada de eso, ni en hablarte de usted o de tú, ni en nada de eso. Estoy de acuerdo. Y le concuerdo también en este caso con Paco en la felicitación, porque los profesores, santa paciencia es lo que tienen que aguantar. Hijos de mi vida. Un placer recibir en el estudio también a una persona que se incorpora, a un periodista que se incorpora también a la misma. Es Manuel Segura. Muchos le reconocerán seguro de su faceta, de su trabajo diario en Televisión Española. Y para mí es otro lujo que esté igual que esta tarde Enrique Nieto en la radio. Manuel, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Yo estaba escuchando a mi admirado Enrique Nieto y estaba acordándome, no sé si es una obra de Arniches o de Miguel Miura, Don José, Pepe y Pepito. Don José es el hijo, Pepe es el padre y Pepito el abuelo. Y un poco eso ocurre con algunos profesores. De todas formas, a mí me empieza a preocupar cuando voy a algún sitio y me llaman de don, porque no sé si son las canas, o el semblante, o la cara, o qué es lo que ocurre. Pero todavía recuerdo cuando llegaba a la paradería, por ejemplo, a comprar el pan y decía a la señora, atiende al muchacho, atiende al muchacho. Y aquello me llenaba de orgullo y satisfacción, ¿verdad? Porque yo decía, jo, tengo 25 años, tengo 30 años y sigo siendo un muchacho. Pues algo conservo, pero ya no soy ni seguro de lo que fui. Eso llega un momento en el que dice, atiende a este hombre. Claro. Atiende a este hombre. O atiende a este. O a este señor. Atiende a este hombre, todavía te duele, pero no te duele tanto. Sí, sí. Pero yo estoy esperando un momento o otro que diga, atiende al abuelo. ¡Oh! Eso va a ser muy duro. Eso va a ser muy duro, sí que es verdad. Sí que es verdad. Oye, Manolo, además tiene algo fundamental. Sí. Por cierto, somos mayoritarios los que estamos en esta mesa y somos de la Leti. De la Leti, que lo sé, que lo sé. ¡Au pa Leti! Por la fonética, aclararlo para aquellos que nos escuchan y nos ven, de la Leti de Bilbao. De la Leti de Bilbao. Que aquí el colega es de la Leti de Madrid, pero bueno, también se lo vamos a contar. Como nuestro hijo. Pues sí. Nuestro hijo, en realidad. Es que lo que Dios te diga. Bueno, pues un placer de verdad que esté también aquí Manolo Segura. Un gustazo. Y a la derecha, allí, lo hemos dejado en aquella banda hoy para que juegue. Además lo hemos puesto en la derecha, a Drede. Por ser cartagenero. Enrique también es de Cartagena. Seamos que arrojados. Claro, y todo lo bueno también, ¿no? Eso también es lo bueno. Nacho Cerezuela. La noche muy buena, hombre. Hola, buenas tardes. Yo soy Enrique de la época de tratar de usted al profesor. Yo sí. Pero no es tanto por lo que pensara el profesor, sino porque a nosotros nos imponía más respeto. Es decir, digamos que el tratar yo de usted a un profesor, a mí por lo menos me generaba más respeto a ese profesor. Bueno, son épocas... No sé si al profesor le pasaba lo mismo, por lo que tú dices, ¿no? Pero a mí como alumno sí. Yo te diría que yo estuve, empecé a trabajar en un colegio privado. El Colegio Hispania de Cartagena. Estuve seis o siete años y ahí era don Enrique y tal. De ahí pasé al Instituto de Escombreras. En el Instituto de Escombreras me empezaron a llamar Enrique y me hablaban de tú. Para nada, te insisto en esto, me sentí menos respetado. Y luego, ¿qué te voy a decir? En la época de toda mi vida en los institutos, yo nunca he tenido un problema de respeto. No, pero más que en los institutos eran los colegios, ¿no? Yo creo que eran los colegios en la parte más... Bueno, las cosas es que los niños pequeños siempre son una cosa distinta a los chavales... A eso me refiero. O sea, los de instituto, catorce, quince años, aunque son difíciles. Pero mantener esa sensación de respeto es difícil. Pero yo creo que esto, ya que es el Día del Docente, podemos decir algo más y es que... Era el primer tema este. Para esto... ¡Hombre! ¿Quién lo dudaba? ¿Quién lo dudaba? Para esto nos han parido algunos para la enseñanza. Te tienen que haber parido. O sea, quiero decir, te tiene que gustar. Tiene que ser un mundo que te guste. Si a tu mujer supongo que le pasará lo mismo. Lo peor que hay es un enseñante que está ahí por ganar dinero para comer. Eso ya sabes que siempre sale mal. Pero eso es lo peor en casi todo. Lo que pasa es que a lo mejor en un trabajo tan vocacional como es la docencia, pues quizá es un extra. Y que tiene muchos perjudicados colaterales. Porque cuando hay un profesor de esos que no transmite, que ves que enseguida, que no está por gusto, tiene poca empatía con todos los alumnos. Que también los hemos tenido. Y transmitirá seguramente que mal los conocimientos. Seguro. Una catástrofe. Sí, sí, ya de por sí la cosa venía mal. Vale, bueno, pues una vez que hemos hablado del primer tema, que estaba en el guión, claramente, además, como se ha podido notar, si os parece, vamos a pasar al segundo, porque hay playa de gente importante pendiente de lo que tenemos que decir hoy. ¿Dónde vas, Javier? ¿Dónde vas? Ya se va a levantar ahora por el agua. Esto es un desastre. No podemos hacer streaming de una manera seria, hombre, claro. Está el tío levantándose para arriba y para abajo. Claro, como es la radio, él siempre dice lo mismo. Ah, pues es que como es la radio y no nos ven. Claro, es igual, si por mucho que yo le explique que hacemos esto de las imágenes, le da igual. Y además hace bien, ¿eh? Hace bien estas cosas. ¿Está buena el agua? Está buenísimo. Fantástico. Fresca ahí. Bien. Digo que tengo mucha gente pendiente de uno de los temas que vamos a tocar, que obviamente es el soterramiento. Yo ya no sé si decir que vamos a hablar del soterramiento o vamos a hablar del ave, porque parece también que a algunos esto es como una cuestión casi de semántica. Y como hay quien habla del ave y hay quien habla del soterramiento, pues oye, pues hablamos de las dos cosas, ¿no? Que prácticamente todos sabemos que van unidas. Si os ha puesto una cara de ajo cuando he nombrado el tema, la leche. Joder, me ha dado bajón de veros. Imagínate al que vive al lado de las vías la cara que se le queda. Ya, ya, ya. Preocupación, pero preocupación por los vecinos, preocupación por el tema del ave, que es algo que debería estar ya en Murcia funcionando desde hace mucho tiempo, y preocupación por las declaraciones que hace, por ejemplo, el ministro, que yo no entiendo muy bien las de hoy, ¿no? Todo el asunto ese de que, pues ya llevamos dos días en Murcia sin trenes, porque como ha sido tan grave todo lo que han hecho los vándalos, que efectivamente ha sido grave, pero a mí, no sé, los tiempos me parece que son un poco extraños. 48 horas o más de 48 horas sin trenes. Entonces, cuando hubo el accidente, por desgracia, de Arandeira, la curva de Arandeira, fue terrible, fue, además, sobre todo por las víctimas mortales, pero por el desastre que arrastra un tren accidentado. Y resulta que en pocas horas estaban funcionando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Parece como que hubiese la intención de decir, mire, ustedes ahora en Murcia no van a tener, en Murcia Ciudad no van a tener trenes, va a ser muy preocupante, además, para toda la región, porque como ha habido gente muy mala, pues esto es como una especie de castigo, pues no sé, pues igual tienen ustedes que tomar otras medidas. Entre otras cosas, en lugar de tirarle barro a los ciudadanos y a los vecinos, primero darles cariño, que sigo convencido de que hasta el día de hoy no se ha hecho. Y luego, por otro lado, oiga, cumplan ustedes con lo que tienen que hacer, que es su trabajo, y traigan el ave ya, hombre, y traiganlo como lo tienen que traer, y eso. No sé, es que estoy un poco, desde esta mañana, con esos comentarios, pues un tanto afectado en ese sentido. Estás de mala leche, básicamente. Me parece injusto, me parece injusto esos comentarios. Haga usted su trabajo, solucione los problemas, en lugar de tirarle a los vecinos la responsabilidad. Pero es que este tema se está administrando informativamente muy mal por parte del gobierno. Y hablo del gobierno nacional y del gobierno regional. Es decir, no podemos ahora rasgarnos las vestiduras con un tema que viene ya lanzando desde hace tantos años. Donde hay unos vecinos, me refiero a la gente aglutinada en torno a la plataforma, que ha sufrido en sus propias carnes la mentira continua y constante en este asunto. Es decir, aquí se han vertido muchas opiniones, se han dicho muchas cosas, se han hecho muchas promesas. Yo estuve presente en aquella famosa reunión del pacto aquel de San Esteban, cuando vino el señor Álvarez Cascos y el presidente de la Comunidad Valenciana y el presidente de Castilla-La Mancha, y se hizo aquel acuerdo, el señor Bono, etcétera, el señor Zaplan, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuánto ha llovido desde entonces y qué poco hemos avanzado. Entonces, ahora a estas alturas, claro, es normal que la gente ahora no se crea nada, que salga un ministro como el señor de la Serna y prometa el oro y el moro y la gente de la plataforma diga, pero otra vez, pero otra vez nos van a engañar. Y este es el cuento de nunca acabar. El problema es que el AVE tiene que estar aquí en 2019 como sea. Y esa es la única realidad. El AVE tiene que estar aquí en 2019 porque hay unas elecciones autonómicas y municipales que precisan que esta infraestructura esté aquí en esa fecha. Y la obsesión y la impresión que tiene el Gobierno es que se lo van a intentar y lo van a conseguir para las elecciones de 2019. Y no va a haber soterramiento. Y entonces el problema es que la gente dice que no quieren un muro, que será de metacrilato, como dice mi querido amigo Juan Guillamón, que me intentó convencer el otro día de que no era un muro, que era una pantalla de metacrilato. Metacrilato, pues muy bien, una pantalla de metacrilato, pero a nadie le gustaría que le pusieran en la puerta de su casa una pantalla de metacrilato o un muro, como lo queramos llamar, y que se divida la ciudad efectivamente en dos, como se va a dividir. Y por cierto, deploro, deploro los escraches que se están realizando en la puerta del alcalde de Murcia, José Valdés. Eso es una barbaridad. Anoche, el último, me mandaron un vídeo y me parece que no tiene sentido. Lo primero que hay que decir sobre esto es que me gusta mucho que hayas señalado lo viejo que es este problema y cómo se ha llevado. Yo lo siento muchísimo por los vecinos, pero no lo siento nada por el Gobierno, porque por fin le ha salido un grano gordo. O sea, aquí, históricamente, en esta región, nos han tomado el pelo en La Mayor, en Fa y en Mi Menor y en todas las fórmulas. ¿Para qué te voy a hacer la relación? El aeropuerto, el agua, en la tomadura del pelo histórica con el agua, una reunión, mandamos agua, tal, no hay agua, es mentira, más agua, agua para todos, agua para nadie. Eso ha sido histórico. Y por fin hay una gente que ha dicho, pues no, no nos lo tragamos. Quiero decirte, yo soy un usuario del AVE y como toda la gente de Murcia, nos vemos en Albacete cogiendo el AVE, dejamos ahí el coche y nos vamos. Vamos, mucho. Y estoy deseando que el AVE esté aquí, porque es un gran medio, pero me encanta que los vecinos no se lo traguen ya de una vez porque no tienen ninguna razón para tragárselo. Cuando la consejera portavoce, y termino, cuando la consejera portavoce ayer materialmente decía que se estén ustedes quietos ya, joder, parecía que estaba, como diciendo, que ya está bien, demonios, que el AVE tiene que venir de esa manera y tal, que la gente saliera otra vez a la calle y estuviera allí, y una señora y dijera que no, que no, que así no, que no queremos el muro, que no queremos este paso a nivel así, que nosotros tenemos una opción, porque ellos tienen una opción. Los vecinos dicen, el AVE ha venido y se hace el agujerito y luego el AVE en el Carmen. Pero como eso, la razón que tú dices es totalmente cierta, que son las elecciones, lo quiero aquí antes de las elecciones para que lo inauguren y quedemos bien, que esa es la única razón, pues me alegro en un cierto sentido de que les haya salido este granito y a ver cómo lo tomean. Y además le viene muy bien a nuestro presidente López Mírez empezar a afajarse en lo que es la política dura y en la gente tal. O sea, creo que es un buen ejercicio para ver cómo lo soluciona. De todas maneras, Enrique, la otra parte, he empezado diciendo que me parece injusto lo que se está haciendo con los vecinos, la responsabilidad que se les tira ahora, que no es la suya ni mucho menos, pero también te digo, todos los expertos que estuvieron, que han estado reunidos con el ministro, sí que ven claramente que esta vez se va a cumplir. A lo mejor es verdad, si tienes razón, a lo mejor es verdad, pero también tiene... Desde la parte técnica y desde la parte económica. Pero otro añadido, que es la que sí que contándoselo a los vecinos y luego cumpliendo, es lo que habría que decir, oye, las obras van a ser muy incómodas. Es que esto, el muro ese forma parte de las obras en sí. Es decir, que aunque no se hiciesen, aunque no llegase el ABI y se dejase venir, aunque todo lo que se quiera, las obras van a ser grandes porque, entre otras cosas, pasa todo el tráfico ferroviario por esa zona. Entonces, que no va a ser una cosa que en un día hagas así y ya está todo verde por encima, ¿no? Es decir, que es... Otra cosa es que, claro, todas las circunstancias que se dan en esa obra durante un periodo de tiempo, y lo que yo entiendo, que es otra cosa, los vecinos de Mérida, lo que dices que es un periodo de tiempo se puede quedar para siempre. Entonces, ahora, ¿cómo se soluciona eso? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que con mucho más diálogo del que se ha tenido y, por supuesto, que no tirar esas bombas de... El resto de los ciudadanos de la región de Murcia se van a ver perjudicados, porque es lo que yo he entendido esta mañana de las declaraciones del ministro, se van a ver perjudicados toda la región de Murcia por unos vecinos que se manifiestan y cortan las vías. Pues no, Corcho. Además, los que estarán montando el número de destrozar y tal no son los vecinos. Vamos a hablar de la derecha, Nacho. No solamente eso, ¿no? Las declaraciones que también ha hecho, la está leyendo, es lo que dice el ministro, que si el contratista se fuera, el soterramiento nunca llegaría a Murcia. Es que me parece, eso no sé, desde luego es sorprendente que eso lo diga un ministro. A lo mejor lo estamos sacando fuera de contexto del tono al que lo ha dicho, pero analizarla tal y como está publicado me parece grave que esa amenaza venga desde esas instancias. Yo creo que aquí existe un problema de credibilidad. Es lo que hemos dicho siempre. La gente ya no se lo cree. No cree que se vaya a hacer o no se vaya a hacer. Y aparte, yo creo que existe un problema económico que viene a colación de lo que decía Enrique y es que siempre hemos sido la comunidad autónoma la última, la peor tratada, la que no se nos respeta en infraestructuras ni a nivel presupuestario y que, lógicamente, pues entre que la gente no se lo cree, que tenemos la seguridad de que nos van a seguir maltratando a nivel económico, pues yo no sé si es ese soterramiento, por más que se diga que se va a producir, al final la gente no le da credibilidad a que eso se produzca. O sea, si nosotros tuviéramos o contáramos con unas partidas presupuestarias para hacer ese soterramiento directamente, como bien dicen, con la partida de Beniel y acortar los plazos, porque además esto es un problema final económico, así que lleva su parte de ingeniería y sus procesos y tal, pero eso es un planteamiento económico. Cuanto más dinero hay, es cierto que en muchas cosas... Economía y de seguridad también, no olvidemos. Siempre hay muchas cosas más que se pueden hacer. Y también he de decir que coincido en el tema del escracho alcalde, a mí me parece lamentable, me parece lamentable las actuaciones que están habiendo de no respetar la seguridad, porque no solamente están perjudicando un desarrollo normal del tráfico ferroviario, sino que están perjudicando a muchos ciudadanos de la región, que seguramente estarán de acuerdo con ellos, pero que no tienen la culpa de lo que está pasando. Entonces yo creo que la libertad de las manifestaciones que pueda haber y que pueda haber... Yo creo que estamos todos de acuerdo en que se puedan expresar públicamente, siempre con los respetos hacia los demás. Desde luego hay gente que yo estoy convencido que no pertenece a esta plataforma, pero que desde luego le está haciendo un flaco favor. Sin duda. Paco, no te hemos escuchado... Sí, pero vándalos que no dejan el desarrollo normal de la vida de los demás. Que ensucian. Que ensucian. Paco, que es el vecino. Voy a hablar desde la perspectiva de una persona que vive a 120 pasos del paso a nivel de Santiago el Mayor. Y lo voy a hacer intentando ser lo más comedido posible porque tengo que volver. Correcto. A mi casa dentro de una hora, a las 8 de la tarde. Con lo cual probablemente no diga todo lo que pienso. Y con eso creo que sabéis más o menos por dónde puedo ir. Y será respetado siempre, igual que has hecho cuando ha venido a esta casa. Vamos a ver. Aquí hay un problema de credibilidad y comunicación y transparencia por parte de las tres instituciones. Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Ministerio. Eso por un lado. Por otro lado, hay un problema que se ha creado al amparo de las manifestaciones, de las reivindicaciones, que es la atracción de los radicales el pasado miércoles a las nueve y media. Martes. Martes. No sé ni el día que vivo. Es que yo llevo 22 días prácticamente sin dormir. ¿Me imagino? ¿Vale? Mis hijas el sábado pasado después de cuatro días yo en Madrid me dijeron papá, qué suerte tienes que has podido descansar. ¿Vale? Así estamos. No se nos respeta a los que no bajamos y se nos señala. También. A los medios de comunicación esta mañana me estaban haciendo una entrevista para las siete para un tema distinto en el parque adyacente al Paso de Nivel y los compañeros, vuestros compañeros periodistas han tenido que escuchar insultos. Han tirado una botella en plan amenaza. ¿Qué disparate? Por ejemplo. ¿Vale? Hay una manipulación por parte de elementos subversivos obviamente por culpa del Gobierno. Porque si el Gobierno es claro, es transparente y explica cuáles son las fases del soterramiento, cómo se va a hacer la obra, qué pasa, esta situación no habría llegado. No tendrían esa falta de credibilidad. No, yo creo que eso se ha explicado. No, no lo han explicado bien, Ignacio. Yo lo estoy viendo y sí se ha explicado. Lo que no es normal es que digan que lo que hace falta es que si no se quiere entender o no queremos entender es otra cosa. El problema es que dicen hace falta una vía provisional y hay que colocar esta mampara y tal. Hablas con vecinos y dices sí, hace falta, pero después la manifestación es no al muro y se tira al muro. Vamos a ver, queremos soterramiento o no queremos soterramiento. No van a hacerse con ninguna tuneladora. Es que no se puede. Es de otra forma. No pueden explicar cómo se va a hacer. Murcia no es una estación término, con lo cual la opción de soterrar y cortar en Beniel tampoco se puede porque tienen que seguir el tráfico ferroviario hacia Cartagena, hacia Lorca y hacia Madrid. ¿Es que tenemos los vecinos que imaginarnos cómo es la situación? ¿Es que nadie la puede explicar? ¿Es que yo no puedo salir a la puerta de mi casa y opinar que no estoy de acuerdo con la violencia? ¿Es que anoche es normal que haya gente diciendo que lo del martes estaba bien y que lo que hace falta realmente es un muerto? ¿Eso es normal? ¿Eso no es normal? Oye, ¿sabes que me está encantando oír lo que estás diciendo? Eso no es normal. Acaba poco. ¿Quieres añadir algo más? Una versión que no había escuchado todavía. O sea, que me parece muy significativo lo que estás diciendo. Es una cosa directa y no puede ser más honesto. ¿Sabes que normalmente no suelo utilizar palabras gruesas pero como se dice en mi tierra me importa un carajo el ave. Totalmente. Yo lo que quiero es que se soterre y que se acabe con ese problema porque las amigas y los amigos de mis hijas de 5 y 7 años viven en Ronda Sur y todos los días tienen que cruzar para ir al cole y es un peligro. Y lo que pasó el pasado martes la noche del pasado martes si se hubiera restablecido el tráfico ferroviario era un peligro porque los dos parques que están pegados a las vías arrancaron las vallas y cualquier niño se podía haber metido en cualquier momento en las vías del tren si hubiera habido tráfico ferroviario. Anoche una chica a las 12 y 10 de la noche aproximadamente una locomotora salió para intentar para ver cómo estaban las vías y se fue directa por las vías andando hacia la locomotora sin luces sin nada. Eso es una temeridad. Aquí lo que hace falta es diálogo y encontrar un interlocutor válido entre las administraciones y los vecinos pero los vecinos basados también en el respeto tanto a las instituciones como al resto de vecinos como a todos. Es que es así de esencial y se está perdiendo el respeto. Pero mira esto es como decía Enrique antes con el tema del agua. Perdóname un segundo que te interrumpa Manuel quiero hacer si me lo permitís un balance muy rápido y muy breve de lo que habéis comentado y ya en base a eso si os parece entráis a dar vuestra última opinión sobre el AVE porque quiero pasar también a algún otro tema pero si no nos van a dar aquí a las 9 de la noche van a estar con el tren y con las vías para arriba y con las vías para abajo. Muy rápidamente habéis dicho varias cosas en primer lugar con el tema de las declaraciones del ministro a mí me parece que en esto habría que destacar una cuestión y lo ha hecho Manuel Segura la comunicación que se ha efectuado ha sido realmente mala y ahí voy al segundo punto claro en el caso del ministro quizá todavía sea más sangrante porque yo creo que cuando estás tan lejos aunque presuntamente estés tan cerca del problema estás en Madrid y no es lo mismo que estar aquí todos los días a pie de Villa en este caso por lo tanto tus posibilidades de errar son manifiestas y ha quedado patente en algunas de las ocasiones en las que ha hablado con mayor criterio yo lo he respetado y he estado de acuerdo con él pero quizá este viaje voy a pedir no sé si me ha colado algo ah si me ha colado hombre Nacho por favor era yo mismo que tenía retorno vale continúo rápidamente lo que quería decir en base a las declaraciones del ministro ha sido eso que me parece que estaba fuera de lugar y aunque ha habido ocasiones en las que he estado de acuerdo segundo punto cuando se dan tantas explicaciones muchas veces es casi hasta peor porque se están liando más y es que a lo mejor lo que hubiera valido era haber dado una explicación X la que fuera la que debía de ser no la que a uno le apeteciera desde el inicio y haber mantenido esa explicación el problema es que aquí se ha variado de una forma impenitente y eso también seguramente ha restado más credibilidad que el propio alcalde lo decía hace un par de semanas es que entiendo el escepticismo de la gente como no lo va a entender y concluyo y ya vuelvo a dar los pasos si os parece lo de los escraches es que ya es lo de los escraches y lo que ha comentado ahora mismo Paco que es vecino de allí que vive a 120 metros de las vías que lo ha dicho ha criticado me parece que no vale persona más fiable en cuanto a criterio no sé si estaréis de acuerdo es una persona que acaba de expresar aquí claramente su desacuerdo con el gobierno central con el gobierno regional y seguramente también con el gobierno local y que también ha criticado a una gran parte de sus vecinos que no están teniendo el comportamiento debido o sea me parece que no cabe mayor coherencia y mayor sentido de la obligación y del deber yo de verdad te lo aplaudo y bajo todas las noches me parece tremendo bajo todas las noches no me meto en las vías pero bajo todas las noches porque yo también quiero que se soterre pero no comparto las actitudes y no comparto las manipulaciones me parece fantástico y cierro y os lo dejo ya en serio lo de los escraches a la puerta del alcalde ya de verdad es que se sale de madre la pregunta que os traslado ahora por favor ¿qué hacer? ahí me decía me dijo un sindicalista hace muchos años que lo importante de las manifestaciones no era cómo empezarlas sino cómo acabarlas si ya se ha acabado la manifestación del sábado donde hubo más de 50.000 personas que se ha acabado digamos en lo alto que se ha tenido claramente un concepto y una idea de cómo desarrollar una protesta ¿no creéis que ahora todo va hacia abajo y que seguramente sea el momento de terminar de ejercer la presión de vida y si de verdad no se cumple con lo prometido en ese plazo de 6-8 meses en el que las administraciones están jugando ahora con la población volver otra vez y ya dar el espaldarazo definitivo porque insisto las manifestaciones van hacia abajo las manifestaciones van a ir hacia abajo se están dividiendo y eso lo sabemos ya todos en esta mesa hay una división profunda y además tengamos en cuenta que viene el invierno que hay personas mayores que hay niños que se hace de noche cada vez más pronto y que se puede diluir su protesta se puede perder en el tiempo y yo creo que sería terrible no sé si estáis de acuerdo que por cierto he dicho que lo del sindicalista no no eso me lo contó Javier Adán que me fallaba la memoria usted me disculpe que no lo robaba yo nada porque se me duele ahora me has puesto la cosa de sindicalista no me importa vale os lo dejo ahí esa es la pregunta por favor ¿qué hacer ahora? yo lo que veo bueno primero le agradezco mucho a Paco su explicación porque porque nos ha servido de mucho o sea acabamos de oír a un vecino que además no está de acuerdo con con una parte de lo que se está haciendo sí yo creo primero a tu pregunta es muy difícil cuando las cosas llegan a un punto como el que están llegando aquí sí hacer la marcha atrás la gente puede ser lo que tú señalas se dé que la gente empiece a aburrirse o que venga menos gente a cansarse también pero lo veo complicado lo veo difícil el el tema yo creo que lo siento Paco pero yo creo que es que la gente si ha llegado a un punto como ese es porque algo o sea porque se han sentido maltratados porque no ha funcionado obviamente los escraches son un auténtico desastre yo pienso y además te voy a decir una cosa creo que Pepe Ballesta no se lo merece quiero decir que Pepe es un un hombre que estoy seguro que está intentando hacerlo lo mejor que sabe y lo mejor que puede lo que pasa que tampoco él puede llegar muy lejos solamente es el alcalde hay otras administraciones obviamente las competencias no son ni de la unidad autónoma ni del municipio eso lo tenemos claro ahora una vez que la gente llega a esos puntos yo no sé tú estás cerca y lo estarás viendo quien yo solamente conozco a la gente por los medios de comunicación a mí da la impresión siempre que ese representante de 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 esta gente me ha parecido una persona bastante coherente además una persona que lleva tantísimos años ahí al frente se llama Joaquín ¿no? sí Contreras pues a mí me ha parecido siempre que lo he visto las cosas que ha hecho que no lo conozco incluso alguna vez he escrito algo sobre esto pero el problema está en la división que está diciendo también claro José Augusto es que hay una división profunda es que el problema es que la plataforma en un momento dado dice nos vamos aquí se ha acabado tal claro y aquello sigue y hay que ver la cantidad de gente que en las últimas noches está apareciendo sí sí que no se les ha visto por ahí en tres años obviamente yo quiero que cuando haya una manifestación vaya gente de Ronda Norte de La Redonda de La Gran Vía y de todos los sitios y que se enteren de lo que vivimos de lo que sufrimos lo que vivimos allí ¿vale? pero dentro de un civismo de un respeto y no lo que yo creo que la manifestación que ha habido ha transcurrido en esos cautos claro la manifestación del sábado creo que ha sido también la manifestación del blanco es del guante blanco la manifestación del sábado es el tema yo creo que cuando la manifestación aglutina tanta cantidad de gente pero chapu pero si es que debe ser así sí sí pacífica y precisamente eso es lo que tiene que hacer que la administración me refiero a que la administración debe recoger efectivamente eso está claro 50.000 personas no salen a la calle de lo que yo estoy hablando no es de eso es todo lo contrario eso ole chapu puedo decir algo es que antes cuando iba a decirlo me han cortado y ya me quedé perdido un poco me cortó aquí el director vamos a ver vosotros os acordáis porque me imagino que tenéis memoria cómo se han utilizado las manifestaciones a favor del agua en esta región y quién las ha patrocinado y quién las ha promocionado el propio gobierno y se ha solucionado el problema del agua en todos estos años con los gobiernos de Aznar con los gobiernos del señor Rajoy etcétera pero seguíamos con esa bandera del agua para todos queremos agua que no nos dan agua etcétera etcétera se culpaba Zapatero en su momento luego como Zapatero desapareció del mapa pues entonces el problema del agua ya parece que se disolvió empezaron a quitar los carteles de los ayuntamientos etcétera bueno el tema de la B es tres cuartos de lo mismo es decir con una diferencia que la manifestación de 50.000 personas o más de 50.000 personas del otro día no estaba patrocinada por el gobierno por supuesto y que bueno que es un sentir del pueblo de Murcia frente a una injusticia como la que se pretende cometer lo que pasa es que claro una vez más se quiere hacer comulgar a los murcianos con ruedas de molino y cuando se intenta vender lo que es absolutamente infumable es cuando la gente se mosquea porque Enrique ha dicho muy bien antes que se nos ha engañado no una muchas veces muchas veces a los murcianos y esta es otra y las amenazas del señor ministro hoy con esas declaraciones viniendo a decir que mucho ojo porque como como el señor que está haciendo el soterramiento se canse no va a haber soterramiento vamos a ver a estas alturas podemos ir con amenazas o sea estamos criticando en el tema de Cataluña que en fin que haya gente que amenace que eche el órdago y tal y que pasa que los murcianos somos menos que los catalanes en ese sentido a nosotros si se nos puede amenazar y se nos pueden decir cosas tan 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 irreverentes como las que ha dicho hoy el señor Íñigo de la Serna hombre me parece me parece que esto es un despropósito y luego la propia actitud del gobierno regional en muchas ocasiones también deja bastante que desear porque es que los tratan a los ciudadanos nos tratan como tontos o sea el ejemplo ese de antes oye por favor ya vale ya vale como la canción de Serrán niño deja ya de joder con la pelota exactamente eso lo que pasa es que no tienen costumbre claro es que no tienen costumbre por eso te digo decía antes que era una broma obviamente que me gusta que tengan un problema gordo por primera vez creado aquí en Murcia por gente las 50.000 personas esas que salieron son tremendas eso es para que hicieran una lectura no la que han hecho porque han salido al día siguiente diciendo ya está bien déjaleos cuando se están viendo además en los informativos nacionales ya empezamos a salir ya se empieza a oír en las emisoras de radio nacionales ya se empieza a decir que en Murcia está pasando algo en fin la cosa cambia pero es que no tienen costumbre Manuel no tienen costumbre aquí las hemos tragado todas como ruedas de molino esto es un problema que del cual hoy yo me voy aquí con más información que la que tenía cuando he llegado lo cual me gusta mucho pero es un problema que clarísimamente se ha llevado mal puesto que ha llegado a este punto de todas maneras Enrique la cuestión avanzando en eso es decir estoy de acuerdo con todo lo que hemos comentado pero que luego es que hay que hacer la obra Es decir hay que hacer falta información Si ahora está presupuestado está la obra adjudicada ¿por qué nadie ha mostrado a los ciudadanos exactamente cuál es el verdadero proyecto cuáles son las partidas en caso de que no haya partidas o sea en caso de que se prorroguen los presupuestos de 2017 o 2018 cómo se va a cometer No solamente es que haya dinero sino que además lo que sabemos y por la experiencia que tenemos los periodistas en cuanto a que una cosa es que sí que estén en presupuestos generales del Estado las partidas presupuestarias aprobadas y otra cosa es que se ejecuten pero es que en este caso no solamente eso sino que va un poco más allá que también hay hasta los préstamos sindicados es decir que sí que hay un compromiso con los bancos para que ese dinero esté ahí y ahí sí que tienes las perras ya es decir por ejemplo cuando se hizo el aeropuerto se hizo con dinero que prestaron los bancos luego bueno ese es otro tema que ya hablaremos otro día no quiero abrir esa otra puerta pero que en este caso es que sí que está ahí el dinero lo que sí es que claramente tienes que decirles a los vecinos qué es lo que va a ocurrir cómo se va a proceder eso y lo que no puedes decir es que enseñes un vídeo como nos convocaron hace ya ni me acuerdo no sé hace dos o tres años un vídeo oye que lo veías este es el ave este es el ave maravilloso al final es un problema de credibilidad si es que es un problema de credibilidad la gente no lo cree amigos compatriotas prestandle atención hay presupuesto hay capacidad para que la obra y hay que dar cariño a los vecinos y por supuesto que lo que sea pero que la gente no se lo cree porque como hemos dicho antes vienen otras historias de antes y ya todo eso sumado no la credibilidad quiero cambiar de tema bueno no quiero vamos a ver más fácil más sencillo la verdad que nos metemos en jardines pero a mí me parece que es sano yo creo que esta es una tertulia que aporta seguro muchas cosas y que hay gente que estará de acuerdo y gente que no estará de acuerdo por aquí hay opiniones para todos los gustos en unas estamos la mesa al completo en razón y en otras pues diferimos y me parece que eso es sano observo algunos comentarios en Facebook que me resultan desagradables faltarle el respeto a los compañeros de la mesa pues está feo pero quizás está más feo todavía a lo mejor faltárselo a Paco como vecino de allí porque no mandan dicen algunos sé que me estoy metiendo yo a tener un jardín porque contestar a lo de las redes sociales sale tu valor pero prefiero hacerlo porque yo creo que la gente merece un respeto igual que estamos diciendo que quienes se manifiestan merecen todo el respeto igual que decimos que el alcalde no merece que le hagan un escrache ni el alcalde ni nadie ni nadie decimos al alcalde que es quien los ha sufrido igual que decimos que las cosas se han explicado mal y que se deberían haber hecho mejor y que ha habido un montón de falsas promesas que ahí están que se han incumplido y que ahora nos queda un camino por delante e intentamos buscar posibles soluciones aquí cada uno da su versión de los hechos creo que estaría muy bien que aprendiéramos quizá a respetar a tener un poquito de bueno pues de distancia con las cosas que dice la gente si Paco como vecino afectado de allí tiene un criterio que en algunas cosas ya te dejo Paco hijo difiere de lo que seguramente la mayoría entiende que es una propuesta correcta o acertada pues habrá que respetar a Paco igual que se respeta a los demás pero ponerse a insultar a alguien gratuitamente de esa manera a mí me parece de ser no voy a insultar Paco yo creo que simplemente no he dicho nada ofensivo a nadie he defendido la postura de la mayoría de los vecinos he dicho la parte que comparto la parte que no comparto creo que no le he hecho en absoluto no he defendido una postura a favor de ninguna administración precisamente es más he instado a personas del gobierno regional a que actuaran porque estaba hasta las narices dentro de los contactos que puedo tener he pedido por favor que esto parara ya de una santísima vez y explicaran y que alguien bajara y diera la cara que tuvieran la vergüenza de dar la cara ¿vale? lo he hecho y creo que no me merezco que nadie me insulte no lo he leído no voy a entrar a después de la línea algunos ya los hemos eliminado directamente pero sinceramente creo que no es la que no es la la mejor opción nada yo lo he querido decir algo como una broma te has convertido en el piqué de la mesa amigo mío eres el piqué de la mesa a mí me dices eso a mí me hundes a mí me hundes que te voy a decir que no lo sepas tú ay oye qué buen rato estamos echando cómo será de bueno que se nos ha ido 45 minutos aquí oye no he metido ni publicidad de verdad es que no hay esto suena sin razón habrá que comer ¿no? eso es verdad vamos a comer algo hay que mantener esto es más fíjate igual comemos y volvemos otra vez con lo del prosoterramiento y el chat del soterramiento y el ave y el soterramiento y el ave y el soterramiento y el ave la radio por la que Antonio Hidalgo se vino a Murcia ROM Radio ¿eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? no la sueñes ¡vívela! Mazagrupo lo hace fácil y posible hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer vive la experiencia maza infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300 Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo pero plantarle cara al hambre está en tu mano está en tu mano sembrar solidaridad está en tu mano sembrar igualdad está en tu mano sembrar futuro plantale cara al hambre siembra Manos Unidas llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org ¿Eres murciano y estás lejos de nuestra tierra? Te buscamos queremos que seas el protagonista de nuestro Murcia más cerca escríbenos a través de nuestras redes sociales o un correo a produccion arroba romurcia punto es y cuéntanos tu historia cada martes a las 6 de la tarde viajamos con vosotros Las cosas como son con José Augusto González ¡Suscríbete al canal! Son las 7 y 22 minutos de la tarde cuando lleguen los sobres me lo decís pero aquí la gente me está diciendo que cuando despedimos que a las 7 y cuarto tenemos que haber acabado claro no tenéis no tenéis que no respetéis nada no respetéis nada la culpa la tiene Enrique Nieto pues siempre será que como no está igual el momento para decirlo ay Dios mío bendito lo habíamos dejado en este rato de tertulia que estamos echando con los amigos que nos acompañan en la mesa que para los que se incorporan de nuevas los recuerdo está Javier Adán a su lado hay un hueco vacío ocupado por el maestro Enrique Nieto por Don Enrique Nieto por Quique por Enrique que ha salido del hombre a hacer una llamada telefónica y enseguida vuelve y a mi lado está Francisco Javier López Paco López Carvajal a mi derecha está Manuel Segura y más allá está Nacho Cerezuela nos queda el asunto bueno nos queda oye ¿por qué le digo yo a Noelia que haga los guiones? qué cosa más absurda de verdad le voy a decir a la muchacha que no mande nunca nada más lo jodido del tema es que vosotros luego me preguntáis oye ¿cuándo enviáis los temas? pero se os da igual yo recibí un whatsapp tuyo ayer puntualmente y me decían Manolo estos son los temas es la primera vez que voy a una tertulia y me dan un listado de temas porque generalmente Javier ha coincidido conmigo muchas tertulias vamos a pecho descubierto piensan que somos la Wikipedia aquí lo hacemos al revés y nos empiezan a preguntar y mire usted aquí eso lo hacemos muy bien Manolo lo que pasa es que luego de venir se habrá mató otras cosas es para despistar es para despistar no no está bien está bien el asunto oye pues mira me alegra que me digas eso sí 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 me alegra el mérito es de Noelia Jiménez creo que Enrique ha recibido una llamada de Don Íñigo de la Serra adiós puede contar viene pálido la llamada que es no os lo vais a creer el rey como decía ¿recordáis aquella película? Don Enrique Agustín González le dice a su mujer he criticado al rey por su discurso y te han llevido palo me ha parecido estupendo el discurso pero me ha parecido no rectifique eso ahora no no así lo he dicho o sea lo dice ayer públicamente bien 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 es un discurso que me ha parecido estupendo desde el principio hasta el final solamente que le falta medio pero ¿qué recordabas tú? la anécdota de Agustín González en volver a empezar ¿no recordáis? siempre sí sí hay un momento en que al premio Nobel al señor Albahara sí a don Antonio Albahara lo llaman por teléfono de la Casa Real y entonces había centralitas entonces en los hoteles ¿recuerdas? qué cosa entonces Agustín González está ahí con el teléfono y le dice a su mujer le dicen a él bueno mire que llamamos de la Casa Real queremos hablar con don Antonio Albahara ah sí lo voy a pasar y tal entonces llama a su mujer por otro teléfono y le dice fulanita que me han llamado me ha llamado el rey y le dice a la mujer ¿pero qué rey? y dice pues ¿qué rey va a ser? el nuestro pues eso pasa aquí eso es lo que le ha pasado que le ha llamado al rey pues eso es el que ha llamado a don Enrique Nieto ¿tenía mejor voz hoy que el martes Enrique el rey? no era una llamada importante pero que no bien no, no, no apretéis más apretéis más es que os gusta apretar es que os gusta apretar oye pero no pero pero no es va que no lo cuenta al final ahora dice no, ahora dice era mi mujer que pase por el Mercadona bueno, vale al final ¿cómo apretáis? me operan y era el médico que me operan bueno, bueno entonces ya ahora falta saber de qué ¿de qué te operan? bueno, me operan de un ojo adiós pero se lo tengo que dejar allí y me lo arreglan luego para la tertulia no te hace falta es un viaje que se pegó que me costó el ojo que lo tienen que dejar y ya venderá de posidad a recogerlo cuando tenga el dinero aquello que me pegó un viaje que me costó un ojo de la cara ¿no? que diría que bueno es una operación sin mucha importancia pero me llamaban para decirme a la hora que me operan el lunes y por eso me he tenido que levantar y yo le dije no, jamás me hubiera levantado de aquí no, no, no me está disculpado Enrique pero Manolo le has preguntado ya donde lo operan porque por preguntar por preguntar yo por preguntar Don Enrique tiene que ser en un sitio que vaya en consonancia con su nivel hombre, no lo juro publicidad, publicidad una cuña una cuña y los cirujanos tienen que estar a la altura de las circunstancias y no lo digan no te van a hacer un scratch lo bueno que tiene uno a esta edad es que generalmente tiene amigos y entre ellos oftalmólogos de un cierto prestigio y entonces puedes acudir a ellos porque les hiciste quizás algún favor alguna vez y puedes decirles que si te ofende alguno habla inglés igual gracias a ti pues sí incluso ha podido ser algún alumno tuyo puede ser que bien nos pasamos aquí fíjate lo gusto que estamos hablando de ojos y de operaciones y tal y vamos a hablar de Cataluña tenemos un gusto tremendo y esto que como se arregla porque lo del soterramiento tela pero aquello bueno a ver Nacho que tú estás caliente toda la semana con el asunto bueno yo creo que estamos calientes casi todos bueno todos los españoles sea de un lado o de otro yo creo que esto estamos todos bastante indignados con lo que está ocurriendo comentar que lo estábamos comentando antes fuera de esto que ya el sábado parece que ha hecho el cambio de alicante con lo cual bueno pues digamos que es una forma de blindar las garantías de los depositantes de dinero con este sistema lo que están haciendo es proteger acogerse al Banco Central Europeo y a las medidas que el gobierno español puso de Salvo Guadal por lo menos los 100.000 euros de los depositantes por cuenta y creo que es una medida acertada tal y como está el panorama en Cataluña la situación de Cataluña pues sigue siendo exactamente igual que la de ayer parece que hoy me reía yo porque mandaban whatsapp yo creo que es la vez que más una de las veces que más está haciendo funcionar la red en cuanto a vídeos y el que me mandaba no y era muy bueno ya porque decía que le pedían a Puigdemont que no se echara para atrás que siguiera para adelante que tuviera narices y que siguiera para adelante porque lo que había conseguido lo que no había conseguido nadie que era unir a España y ver tantas banderas españolas como se están viendo en las ciudades y manifestaciones están a favor de España pero lo que es cierto es que en Cataluña se está viviendo una situación muy complicada y no parece que esto vaya a mejorar parece que el delirio que tienen estas personas estos extremistas de la CUP y de los partidos entiendo del centro derecha catalán pues no creo que le lleve a buen puerto parece ser que eso también va relacionado con la también se rumoreaba con la apertura o levantamiento del secreto bancario de Andorra donde van a empezar a aparecer determinadas cuentas con determinados saldos pero cuando empezó una forma de ocultar pero Nacho ¿cuándo empezó a acelerarse el proceso? Bueno pues presidente cuando Puyol empezaron a escarbar y empezaron a descubrir todo el Puyol y Puyol amenazó y dijo como coquéis ahí como mueva yo el árbol veréis y ahí se aceleró todo el proceso y se quitó de en medio el señor Mas y apareció el señor Puigdemont que es el tonto útil dicho con todo el cariño del mundo el tonto útil y lo de útil es ponerlo darle algún valor el capitán general el capitán general de la derecha de la derecha nacionalista que va del brazo de la CUP que todos sabemos lo que son y lo que representan y a lo que aspiran y lo que quieren es decir como la burguesía catalana con la CUP como la burguesía catalana puede ir del brazo ocurrió y además lo comentábamos Javier porque la burguesía catalana no sale a la calle los que sale a la calle son los de la CUP José Augusto Javier y yo el otro día a mí me recuerda mucho lo que pasó con Vasconcada con el tema de ETA es decir ETA donde tuvo su mayor su nacimiento y su mayor refugio en el PNV en el Partido Nacionalista Bajo y en la Iglesia y si os dais cuenta hay un paralelismo con lo que está ocurriendo ahora las imágenes del otro día de haciendo dando una homilía y recontando votos allí en la misma Iglesia con una urna cuando los propios la inmensa mayoría de la parte eclesiástica de la Iglesia catalana está dando el apoyo a ese referéndum no a esa pro-independencia de Cataluña corresponde lo que pasa es que aquí gracias a Dios y esperemos que no ocurra no hay ni asesinatos ni muertos de alguna manera Nacho el movimiento de hoy de los dos bancos principales yo creo que va a ser clave en el desarrollo futuro pero has visto Javier la recomendación de la CUP a los catalanes que no que saquen su dinero del Sabadell y de la Caixa que el gobierno que el gobierno regional no opere el gobierno de Cataluña que no opere con incluyan también al BBVA pero a lo que me refiero es a que fíjate sí que ha habido una previsión en esta norma que ha permitido el que saliesen tan rápidamente el Sabadell y seguramente que lo haga así la Caixa esto me lo explicaba el otro día un amigo abogado experto en temas bancarios de aquí de Murcia y que él preveía esta situación y me decía esto lo puede corroborar cualquiera es una variación técnica que hubo por parte de Montoro con el apoyo como era una cosa así como muy técnica que afectaba a las sociedades sociedades anónimas y tal hace un par de años esta normativa procede de ahí en el que el propio consejero delegado podía de cualquier corporación podía tomar la decisión en 24 horas es decir nos vamos a otro sitio y luego no tenía el procedimiento habitual anteriormente que era lo de convocar la asamblea o el consejo la caixa sí necesita la ratificación posterior para dónde van porque por ejemplo el caso del Banco ha dicho nos vamos ya estamos fuera pero eso es porque estará legislado no de hecho el gobierno está estudiando ahora mismo aprobar un decreto donde se regule la salida urgente de empresas de Cataluña amigo nos quedan dos minutos me gustaría escuchar la opinión del resto de la mesa el resto de las empresas que están yo creo que eso ese movimiento es el que algunos esperábamos desde hace tiempo y es fundamental para que la gente diga oye esto no va de broma es que esto es muy grave y qué es lo que vamos a hacer pero el problema es que no va de broma para la mayoría de los ciudadanos de Cataluña probablemente no va de broma obviamente pero el iluminado Puigdemont va para adelante y le da igual ahora mismo han declarado de facto la independencia ayer es que no puede ir a ningún otro sitio a la misma hora que el rey para equipararse a ver aquí ellos van a seguir en esa espiral el tribunal constitucional podrá decir misa lo que quiera pero ellos van a seguir con lo cual habrá que ver el gobierno el estado cómo actúa porque no solamente valen ya medidas obviamente medidas judiciales en ese gobierno y que se llama Oriol Junqueras es un personaje digno de estudio y de tratado casi yo diría que filosófico ¿por qué? ¿por cómo abre las botellas de vino? no, no hoy es sabido que este señor se declara perdona le dieron un sacacorcho y no sabía cómo funcionaba yo pensé que le decías que le sabía con el ojo no, no, es verdad este señor este señor hoy me he enterado que es católico apostólico y de vamos, de misa bien de misa catalana a ti y entonces es el que ha mantenido conversaciones con el obispo de Barcelona con el arzobispo de Barcelona para ver si intermedia la iglesia y tal y cual bueno este es el personaje auténticamente curioso porque sabe sabe que en una repetición de elecciones en una convocatoria electoral caso de que ellos sumaran las fuerzas independentistas sumaran más que las no independentistas cosa que no ocurrió en las últimas elecciones recordémoslo él tendría muchas posibilidades de ser presidente de la Generalitat de Cataluña claro entonces es el tapado me gustaría decir y nos vamos si cierra Enrique Nieto que además oye estaremos todos de acuerdo solamente quería decir una cosa con respecto a lo que antes decía Manolo yo conozco bien Barcelona uno de mis hijos ha estado allí viviendo varios años y eso ha traído consigo que vayamos mucho a Barcelona aparte de los viajes esos que hace una Cataluña a todo el mundo entonces la pregunta de cómo es posible que esa burguesía esté quiénes son los de la CUP y quiénes son los burgueses de Cataluña sobre todo de Barcelona que es lo que yo más conozco pues tienen sus barrios tienen sus casas y se desprecian absolutamente o sea son gentuza los 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 de buena posición piensan que los otros son absolutamente gentuza gente despreciable son los que rompen los 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 cristales cuando las manifestaciones y prenden fuego eso es la CUP imagínate a toda esta gente pero hubo un momento en el que vieron a todos estos de la CUP y a toda la gente manifestándose contra ellos contra Convergencia y Unión que estaban gobernando y entonces de pronto ocurrió lo que ocurrió y decidieron ponerse ellos también en el montón se cambiaron el nombre y se pusieron en la manifestación y pusieron delante al gobierno de España y pusieron delante a España y se unieron a las manifestaciones en contra de ellos por los recortes en sanidad por los recortes en educación por la corrupción generalizada el 3% y tal fíjate que la jugada les ha salido perfecta lo habéis bordado es que os voy a decir es que lo habéis bordado da gloria bendita oye tenemos aquí una hora una hora sí señor y nada con poco espacio publicitario hoy ha sido un placer teneros en el estudio como siempre a Javier Adán a Nacho Cerezuela a Manolo Segura a Paco López y a Enrique Nieto de verdad gracias a los 5 por venir pasad buena semana este fin de semana no hay fútbol no hay fútbol no 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 hay fútbol no juega al Bilbao no juega al Madrid juegue no hay fútbol leche no me digáis otra cosa hombre pero juega la selección y ahí tenemos al mejor delantero centro que pueda haber en la selección española ahora mismo Torres mejorando a Morata que se llama Ari Saduriz y que tiene 36 años y que sigue jugando y sigue metiendo goles ¿qué más quieres? ¿juega el domingo? o sea el viernes si no juega de principio lo sacará ah que lo ha llevado convocado Lopetegui hombre sustituyendo a Morata ah es verdad es verdad estoy perdido yo estoy muy perdido ya lo ves es que solamente saben las cosas que ocurren en el Real Madrid ya lo sigo por Twitter ya lo sigo en los partidos del Madrid por Twitter y ya ni esas y ya ni esas me padece me padece yo lo reconozco de verdad gracias a los 5 por venir gracias a vos feliz tarde lo dejamos aquí nosotros volvemos el lunes en este programa de radio que también hacemos en imágenes y se sigue en streaming de vídeo a través de Facebook en las cosas como son a las 6 de la tarde pero mañana mis compañeros vuelven a hacer radio aquí para todos vosotros no os lo perdáis uy las 7 y 35 vámonos adiós ahora también ahora también